Sentimiento Torito ¿De dónde está aquel valor? Y mis errores yo reconocí Pero su silencio se rompió La rosa tiró y empezó a decir Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó Terminó y yo sin poder lo evitar Me miró y me dijo no habrá rencor Fue peor, eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Llenaré de silencio mi soledad Hay dolor, donde todo era tan feliz Supliqué y me dijo ya no es igual No, no señor, yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Me dolió, hasta el alma eso me llegó Hoy que no estás, esta triste ciudad es un infierno Hoy que no estás, las noches son más noches y son más frías Hoy que te vas por ese cielo azul que es nuestro cielo Vieras como llora el alma mía Yo veo el mar, se abraza con la playa, noche tras noche Y en mi sufrir veo como las parejas también se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré lo mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos mis sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes Que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Sentimiento 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 Acatame, mamá Atardeció y una triste canción me trae recuerdos Anocheció mi alma en la oscuridad por ti suspira Amaneció y en nuestra habitación solo hay silencio Vieras como llora el alma mía Al escampar se ven los pagaritos besando el cielo Y aquí estoy yo, que soy un loco más, todos me miran Vuelve te pido, porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto ha sido un sueño, quiero despertar de esta pesadilla Perdón, vuelve conmigo, perdón por tanto daño que te hice Que me castigue Dios si estoy mintiendo, otra oportunidad quiero en la vida Amor, vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Yo me estoy cansando de la felicidad Que me tratas, hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio, por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado, cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vengo el anillo Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución, libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo, dale consejos No todos los hombres que se casen Miren mi guenco Ella, no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Sentimiento, torito Sentimiento, torito Sentimiento, torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si era sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto El punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Y yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Sufiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré Corazón Si el niño pregunta Quien es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me decido Y tú Ya no tendrás mi amor Amárgate Escuchando esta canción Hola mi amor Buenas noticias Regresamos a casa Ah si Cerré el contrato Te felicito Alístalo todo Sentimiento 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 A quien le cuento En este bar Mis sufrimientos Con quien me iré A desahogar Si es que no encuentro Ya había escuchado Tantas veces Que el amar Y el querer No es igual Lo que no pudo nunca Nadie fue decirme Que me ibas a dejar Entonces cuando siento Que el apego Duele más que el dolor Ahora es cuando De verdad comprendo A mi corazón Él no quiere Que te vayas Así marcharte Es la manera De quedarte Vete y no digas Adiós Con que ojos Te veré Pa' ti Con que corazón Te dejaré Ir Con que ojos Te veré Pa' ti Con que corazón Te dejaré Ir Si mi cara Es un mar De llanto Y mi corazón Un día Sin sol No sabes Lo bonito Que se oía Mi nombre En tus labios Cuando alegre Venías Hacia mí Entre besos Y abrazos Como olvidar Ese torrente De pasión En tus ojos Pequeños Por años Existió feliz La ilusión De mis sueños Si dando Es como se recibe Mi libertad Te doy Ahora es cuando De verdad Comprendo A mi corazón Él no quiere Que te vayas Vas y marcharte Vas y marcharte Es la manera De quedarte Vete Y no digas Adiós Con que ojos Te veré Pa' ti Con que corazón Te dejaré Ir Con que ojos Te veré Pa' ti Con que corazón Te dejaré Ir Pa' ti Si mi cara Es un mar De llanto Y mi corazón Un día Sin son Con que ojos Te veré Pa' ti Con que corazón Te dejaré Ir Con que ojos Te veré Pa' ti Con que corazón Te dejaré Ir Si mi cara Es un mar De llanto Y mi corazón Un día Sin son Sentimiento Torito En su mano Muy poco Duro Una rosa Que le fui a dejar Presenci Que no iba a haber Perdón Yo quería El perdón Y lo fui a dejar Y lo fui a buscar No sé de dónde Es aquel valor Y mis errores Yo reconocí Pero su silencio Se rompió La rosa Quiro Y empezó a decir Que uno quiere Que uno quiere Pa' que lo quiera Me dolió Me dolió Y uno Y uno Y uno ama Pa' que lo ame Y uno Y uno no da Y uno no da la vida Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe No Pa' chateo Pa' chateo Pa' chateo Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad Y uno no dolió Y uno no da la vida Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Me dolió Me dolió Hasta el alma Eso me llegó Que uno quiere Pa' que lo quiera Y uno ama Pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Me dolió Hasta el alma Eso me llegó Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás La triste ciudad Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Perdón Perdón Más impotente Más impotente Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Atardeció y una triste canción me trae recuerdos Anocheció mi alma en la oscuridad por ti suspira Amaneció y en nuestra habitación solo hay silencio Vieras como llora el alma mía Al escampar se ven los pagaritos besando el cielo Y aquí estoy yo que soy un loco más Todos me miran Vuelve te pido porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto ha sido un sueño Quiero despertar de esta pesadilla Perdón Vuelve conmigo Perdón por tanto daño que te hice Que me castigue Dios si estoy mintiendo Otra oportunidad quiero en la vida Amor Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Bajateame mamá Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio, por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado, cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vengo en el anillo Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución, libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer, hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo, dale consejos No todos los hombres que se casen Miren mi guenco Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Mentimiento negra Sentimiento, Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y reino el anillo Ya no te soporto El punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución, libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Y hoy Daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo Y mi despedida será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta ¿Quién es el culpable? Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás mi amor Amárgate escuchando esta canción Hola mi amor Buenas noticias Regresamos a casa Ah si Cerré el contrato Te felicito Alístalo todo Sentimiento 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 A quien le cuento en este bar Mis sufrimientos Con quien me iré a desahogar Si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces que el amar Y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme Que me ibas a dejar Entonces cuando siento que el apego Duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Casi marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón Y mi corazón Un día sin sol No sabes lo bonito que se oía Mi nombre en tus labios Cuando alegre venías Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos Como olvidar ese torrente de pasión En tus ojos pequeños Por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si dando es como se recibe Mi libertad Mi libertad te doy Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Casi marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón Y mi corazón un día sin sol Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Con que corazón te dejaré ir Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Con que corazón te dejaré ir 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 Gracias por ver el video. 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 Perdóname la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vida. 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 La vida.